Bueno, mis amigos, por acá les traigo esta información importante y es que mañana 24 de enero de 2023, Nicolás Maduro piensa viajar a la Argentina a una reunión de la cumbre latinoamericana, sí, de estados, pero oposición argentina y muchas personas más encargadas de la política en Argentina están pidiendo la detención de Nicolás Maduro en Argentina. Y una opositora se atrevió a decir que va a hablar con la DEA para que esperen a Nicolás Maduro en Argentina y lo puedan detener. Recuerden que Nicolás Maduro tiene orden de captura, sí, por los Estados Unidos. Vamos a ver qué podrá pasar el día de mañana, sí. Vamos a ver rápidamente este video precisamente de lo que estamos hablando. Nicolás Maduro estará el próximo 24 en la Argentina para participar justamente de esta cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe que estará presidida por Alberto Fernández. Y el pedido de la oposición, más concretamente de la presidenta del PRO Patricia Bullrich, de que sea detenido el presidente venezolano, porque hay un pedido de captura internacional, justamente pedido por Estados Unidos, que pesa sobre Maduro. Si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres en 1998. La justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos, lo que tuiteaba hoy temprano la presidenta del PRO Patricia Bullrich. Insisto, 15 millones de pesos, de dólares, perdón, 15 millones de dólares. Ahí está, ahí tenemos el flyer de...